Con todo lo que sucede, el negro no puede ¡Avianchi! ¡Avianchi! ¿Por qué avianchi, avianchi? Ahora además cada vez más raro. ¿Por qué así? Es porque ellos son un garoto de Leblanc. Vos sos de Rosario, sos una torrante de Rosario. ¿Eh? Mirá, yo he conocido gente atorrante y delincuente, pero como vos, ninguno. Yo conocí a Chicho Chico, a Chicho Grande. Vos sos Chicho Mediano. ¿Eh? Sí, eh. Yo no comprendo, vos se parla raro. No, 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 bien claro, bien claro. Y vos me entendés, sí que me entendés. Yo pensé que tus actividades delictivas eran únicamente en Rosario, pero no. ¿Cómo hiciste para apiantarte de Rosario? ¿Cómo? Contame. Los aeropuertos estaban cubiertos, las estaciones de trenes, las de Micos, el ferrocarril. ¿Cómo te viniste a Buenos Aires? En Alíscafo. ¿En Alíscafo? Bel me mandó la Alíscafo, las seis frecuencias, sacó una, me lo mandó Rosario y Rosario, ¡ping! al puerto de Buenos Aires. ¿Se iba a la colonia? ¿Qué es decir? No, pero sacó una y me lo mandó allá, como en aquella época, la mogo mía, con Bel. Sí, pero la habrás pasado brava, ¿eh? Brava en el Paraná, porque el Paraná es bravito, ¿eh? Sí, es bravito, pero con esto no se baila nada, es una seda. Ya, así, rápidamente, pero yo ya... Y ahí, ¿sabés qué hice? Apenas llegué, me fui a una... a un hotel de cinco estrellas en la calle Navarro. No, vos te fuiste a una pensión de cinco piojos, no, ¿qué? ¿Qué me contás de cinco estrellas? Si vivías en una pieza, con seis tipos más, y los demás laburaban. Esto me lo contó un ex amigo tuyo, Cacho Tenores, sí, que vivía en la cama de al lado. Pero no comprendo. Sí, pero los demás laburaban y se levantaban temprano, vos no. Entonces la dueña de la pensión quería baldear, y abría a las seis de la mañana, y abría las ventanas, y tiraba baldeo, y vos seguías hirviendo. Qué ospria, sí. Y un día cuando casaste unos sopes te escapaste sin pagar, muy feo. Pero eso ya prescribió. Sí, eso prescribió. Eso ya, ya, ya. Pero vos tenés tantas causas abiertas, más causas que al Capone tenés. Eso es un límite de mi juez. A vos eso yo no comprendo. Hasta ahora ha entrado vuestro juego, pero ya, vuestro yogo, yogo, yogo. Pero basta, Fernet. ¿Por qué? Fernet, pero ¿por qué me dejó el seditario? ¿Qué? ¿Qué decís? Es un comprensor. No, no, a mí no me lloré. A mí no me lloré. No, 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 no me lloré. Son lágrimas de cocodrido. ¿Qué lágrimas? Y esos anteojos, que es ridículo. ¿Qué trajiste a la nena? No, bajamos siempre a lo mismo. ¿Por qué esa respiración agitada? Tengo hambre. No, no, no se juega con otra cosa, ¿sí? ¿La trajiste? Sí, la trajiste, pero ¿por qué? No la voy a hacer entrar hasta que no te calme. ¿Qué es eso? Mira, yo te pregunto... ¿La trajiste a la nena? Yo soy troesma, yo soy... No, no, en algunas cosas soy troesma, sí, sí. Pero no, no, sí. Hácelerá para que... Estás cargado. ¿Qué pasó esta semana? ¿Estás cargado? ¿Esta semana no descargaste? No salí mucho. ¿Qué dices? No pudiste... ¿Te tuvieron atado a la pata de la cama? No te dejaron salir, ¿eh? Yo estoy salvo cuando me da la gana, ¿eh? Te pusieron los grillos esta semana. ¿Qué grillos, mi grillos? Una semana encerrado ahí. Me imagino hasta hacer una... Pero, perdón, quiero hacer una pregunta. ¿De verdad se me nota cargado? ¿Qué? No, si se te nota en eso. ¿Vas a ver? No, 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 no. No, 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 no. Ve pronto, mi niño. ¿Qué? Pasa, nena, pasa. Pasa, nena. Maestro. Maestro. ¡Me bota! ¡Me bota! ¡Me bota! ¡Me bota! ¡Me bota! ¡Me bota! Maestro. Maestro, mi amigo. Toma el loco, que no caiga. Ay, pero ¿qué quiere hacer? ¿Quiere dañar a mi hija? ¿Quiere sacarle un pedazo? ¡No, madre! ¿Quién quiere ayudar? ¿Qué cargada? Pero es necesario hacer... ¡No! Porque así le transmiten toda la potencia. Bueno, transmitasela de otra manera, ¿eh? Con mi miel, apio, de todo el... Vamos a ser respetuosos, por favor. ¿Qué haces? Lo pedí yo. Pobre, no dejadme que la... ¿Vos he quedado ahí? Luego, deja, estás cargadita. Sí, estoy cargada. Déjame que te descargue un poquito. Bueno. Ya, ya, ya está, me contigo. Contame cosas. Maestro, maestro, ¿qué va a ser de mi vida? No llores, que te va a salir arruga. Sí, estoy desesperada, mejor no sé qué voy a hacer. No sé, porque nadie, nadie me mira. ¿Cómo que nadie te mira? No pasó nada esta semana. No, no, no. No, estoy desesperada porque nunca pasa nada en mi vida, maestro. ¿Qué foto? No. ¿Sabe qué hice? ¿Qué? Contame cositas. Lo único que me alivia la vida es tener una foto suya. Tengo su foto al lado de mi mesita de luz. No. Sí, la miro y le doy besos, porque yo te lo quiero mucho, maestro. Yo también, yo tengo la... Yo tengo una sola y ya está tan... Me tenés que traer otra. Me había prometido esta semana, me lo propició. La próxima semana. Esa que estás en el almohadoncito con la para arriba. Esa, porque esa la quiero tener ahí. ¿Qué está hablando? No, de una foto, de una fotito para darle... ¿Qué hace así? Ah, yo, porque tengo el lumbago para guardar el sol. No, de una foto, por favor, que yo... Estoy llorando con la muchacha. Un segundo, nada más. ¿Un segundo? No veo tan mal, te voy a reventar. Vosé no comprende. Vosé es una persona que tiene el diablo dentro. No, no, no. ¿Tiene el diablo dentro, por favor? Es solo la pureza. ¿Qué? Rapidito, rapidito, que sea pureza. Ay, que se me entiende. ¿Qué, rapidito? Contame, contame, ¿qué te pasó esta semana? No soy una desgraciada. No, 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 ¿qué pasó? Sí, no soy una desgraciada. Me fui solita, caminando y caminando. ¿Sabe dónde llegué? ¿A dónde fui? Al puerto. ¿Al puerto? Al puerto. ¿Dónde están los barcos? ¿Dónde están los barcos? ¿Dónde están los esquivadores? Sí, que son todos... ¿Los negros grandotes? Que son a los negros. Sí, son grandes, muchos negros, pero es una fuerza, eso que levantan bolsas, que se tiran mil kilos, levantan unas potencias. ¿Qué pasó? Que se toman la vida trabajando y nunca ven a una mujer. ¿Y qué pasó? No, 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 ven, pero igual aunque ven. ¿Qué se pasó ahí? Fui y nadie me miró. Nadie me dirigió la palabra, maestro. ¿Los estibadores no te miraron? Los estibadores no me miraron. ¿Qué les pasa, muchachos tan locos? ¡No, no! Estarían de huelga. ¿Qué sé yo? Pero nadie me miró. Entonces desesperada me quedé ahí en el puerto. ¿Qué? Esperando. ¿Qué esperaba? Y de pronto veo que viene un barco. ¿Un barco? Sí, un barco. ¿Un mercante de mercadería? ¿Un barco extranjero? Un barco que llevaba 600 soldados. 600 marineros. ¿600 marineros? Sí, 600 marineros. ¿Estaba atracando? No sé, pero había 600 hombres y yo ahí esperando. ¿De dónde venían? De la Antártida. ¿De la Antártida? Y se pasaron seis meses, ¿verdad? Sí, venían seis meses. ¿Seis meses y eran 600 tipos? Sí, 600 tipos. ¿Cómo fue el primero? Les digo, ¿cómo...? ¿Cómo fue el primero? Me pasó cuando bajaron y te vieron. Contame todo, ¿eh? ¿Sabes lo primero que me dijeron? ¿Qué? ¡Permiso, permiso! Nadie me miró, maestro. ¿Pero qué eran? ¡Eran pingüinos! Eran pingüinos, no eran soldados. Te equivocaste. No sé la verdad. Si yo soy tan fea, maestro. ¿Quién te dijo esa barbaridad? No, si soy fea, mire. No, si estás muy bien. No tengo músculos, tengo celulitis en la cara. ¿Qué vas a tener celulitis? Tengo la cola chata. ¿Qué cola chata? ¡Pero es tu que Dios! ¡Pero es tu que Dios! ¿Qué hizo eso? ¿Qué le pedía? ¿Qué le pedía? ¡Sí, sí, sí! No, no, no sorrisos. No sorrisos. Papá, le pido un paso, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? El diablo se apoderó de mí. ¿Qué diablo, el diablo? ¿Me lo arranco al diablo? Le pido mil perdones. Mil perdones. ¿Qué me pasó? Que sea la última vez. No sé, señor. Que sea este espectáculo delante de... Le pido mil disculpas. Bueno, perfecto. Pero qué barbaridad. Bueno, vámonos. Perdóname, querida. ¿Cómo se van a ir? Sí, sí, sí. Yo me tengo que ir. ¿Cómo te vas a ir, papá? Estás loco. ¿Cómo te vas a ir ahora? No, como si las tengo que curar todavía. ¿Pero qué? Vamos a empezar con el tratamiento ya mismo. Ya mismo nos vamos, mira, vamos. No, no, no. Por favor. No, es que yo no me puedo quedar. Yo tengo que hacer. No me puedo quedar. No, no. ¿Y qué? ¿Pero cómo va a desconfiar de mí? Sí, por supuesto que desconfío de usted. Pero si es una criatura. Por eso mismo, porque es una criatura, sí. No, no. Dejala con confianza. No, no. Únicamente la dejaría si llega una persona que me prometió venir. Entonces, si con esa persona adelante se puede quedar. Pero solo de ninguna manera. Pero lo que tú quieras, pero... Pero quién no... Es un hombre bueno. No, no. Hombre bueno no. Es un garoto de Lebrón que es muy bueno. Es un garoto de Lebrón, hombre. Bueno, si no viene ya, me retiro con la señora. Pero no, papi. Por favor, espera un ratito. No puedo esperar. No puedo esperar porque tengo muchas cosas que hacer. Pero no fijarte si viene. A ver, fijate si está en la puerta. Por ahí ya llegó. ¿Quién te dice? Adelante, querida. Adelante, adelante. ¿Cómo estás? Tío, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. Mi sobrina. Me encantaba. ¿Qué tal? Bueno, te vas a quedar aquí acompañando a tu prima. Mientras yo te voy a tener un placer. ¿Qué es esto? Es para... ¿Pero qué va a comer ahora que se pone un babero? No, es porque tengo la... Oiga, quiero que respete a mi sobrina también. Por supuesto, la va a cuidar a la beba, ¿no? Sí, 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 es mi sobrina. Adelante. Adianchi, adianchi. ¿India? No, no, ¿qué india? Es mi sobrina, ¿no lo entiende? No, digo, india, país grande. Mira, mucho gusto. Cabrera. No, 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 no. Sí, 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 sí. Bueno, de Cusani, sí. Bueno, no quiero que sonrías, ¿eh? No quiero que sonrías. No quiero que permanecer. Ya, ya, ya. Muy seria aquí. Ya está haciendo, yo también. Y controlame a este sujeto. No se olvide que es mi sobrina, ¿eh? Y mi hija, mi sobrina. ¡Ew! Mi vida. ¿Qué? Antes que me la saquen... My life. Va, dedos. Yo vuelvo en un ratito. Vedos. ¿Qué dedos? ¿Dónde es sinón? Después, ahora sí. Ah, a ver si estás cargada, pero no me conoces como maestro. Nunca te habló a tu primita. Sí, un poquito me habló. Sí, a ver si estás cargada. Dile que... Hacé todo lo que te dice el maestro. A vos, a si me casas a mí, a él, al maestro. ¿Te parece? Sí, sí. Así le casas. Bueno. Estás un poquito cargada. Sí, ¿le parece? Sí, ahora te voy a descargar. Bueno. A ver quién está más cargada las dos. A ver, perdón. Maestro. Maestro. ¿Qué? ¿Vamos al fondo? Ay, sí. No, Adrianita. Tío dijo que te cuidara, así que al fondo no. Pero sí, yo la cuidaré. Acá tengo el consultorio. ¿Qué más hay en el fondo? Bueno, tengo para mostrar una película. Claro, siempre nos arreglamos allá. Vas a ver. ¿Te va a gustar? Bueno. ¿Eh? ¿Cuál era tu nombre? Susi. Susi. Bueno, vamos. Hoy te tengo que curar a vos, ¿eh? Porque me tiene tan preocupado la pequeña. Además, tengo un monito allá. Es cariñosa. No, 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 no. Vos un monito conmigo, no, ¿eh? No, no, no. No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el fondo. En el fondo, profesor. ¡Sátela, hermano! ¡Sátela, no me puedo acertar! Pero papá, no está vos. Pero papá, no está vos. Mira cómo te encuentro. Mira cómo te encuentro. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Loca como tu madre. Loca como tu tía. ¡Mándense a mudar las dos! Pero estamos mirando las películas. ¿Pero qué película con este degenerado que tenemos? ¡Pero papi! Maestro, maestro, la semana que viene... Sí. La semana que viene volvemos. No, no dejes de venir, ¿eh? Anda tranquila. ¿Yo la puedo acompañar? Sí, no dejes de venir. Vení, chao. ¿A dónde vas? Es que estamos muy cargadas. ¿A dónde vas? Sos una basura, porquería, te voy a reventar. La quiero ayudar. ¿A quién querés ayudar? A las dos. ¿A las dos vos te querés ayudar? Degenerado. ¿Por qué la echaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, carlón, está así. No entiendo, no entiendo. ¿Qué le ha dado un amuleto, vos? ¿Un amuleto? ¿Qué amuleto? Una pirámide. ¿Sabés dónde te podés meter la pirámide? ¡No, no, no! No puedo, porque de las grandes. Pero anda, atorrante. ¿Y si no me tienen fe? ¿Qué le ha dado un amuleto? El negro puede, no lo dejan. ¡Gracias!